¡Muy buenas noches gente! Y sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Assassin's Creed Altair Chronicles para Nintendo DS. Vamos a ir en camino a lo que era ya el castillo del Rey de Jerusalén, para ir a buscar un personaje que no recuerdo el nombre. Pero me acuerdo que era un nombre particularmente extraño. En el video anterior lo dije, lo leí. Así que supondré que es un hombre, una persona importante y habrá que matarlo porque así se soluciona todo en esta vida. En la vida de un asesino, matar gente es la solución a todos los problemas. Tengo peleas de matrimonio con mi mujer, no importa, mata a alguien y ahí se soluciona. Pero no mates a tu mujer. No, estúpido, ya. Sigamos. Ok, ya. Esta es como la cuarta vez que intento grabar este capítulo de Assassin's Creed. Y he errado por muchas tonteras. Primero, no había conectado el micrófono. Me di cuenta al tiro. Segundo... ¿Segundo qué me pasó? Vamos a matarlo con Sikilo. Muerto con Sikilo, perfecto. Espero que haya rezado ya. Eh... El segundo cosa que hice fue... Salieron unas cosas que no debían salir, como errores gráficos, cosas así. Tercero entró mi madre y esta es la cuarta, así que... Eh... Me maté y ahora me mato. Para el gusto de todos y ahora me mato. Dios mío. Oh... Asasino mío. No, no. ¿Tendremos que matarle de nuevo al... El... A este templario? ¿Tendremos que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo? ¡Ja, ja! No lo vio venir. Silencio. ¿Oyes, Los Ángeles? ¡Fuck! Bueno, vámonos por acá. ¡Un asasino! ¡Atrápanlo! No, no me atrapen. Anda, no se ha empezado conmigo. ¿Por qué me quieren atrapar? Mejor déjense morir. Listo. Sigamos. Crucemos el puentecito bonito. Perfecto. Ya hay dos templarios aquí más. Vengan para acá. No van a saber ni qué lo... Ni qué lo golpeó. Toma. Toma. Y toma. Y... Toma. Y muerto. Perfecto. Sangre para el dios de la guerra. No, mentira. Esto es Assassin's Creed. No es God of War. Por favor. Compórtate. No es por allá. Es por acá. Sigamos al dios de la indicación. Que creo que me está indicando que me estoy yendo por un camino. Nada que ver y... Y como que Altair es tonto y no me dejaba seguir avanzar. A ver, aquí hay algo. Así como... Para agarrarme. No. Awesomeness. Estoy en una situación... Por lo menos particularmente extraña. Si me dejaran subir de alguna manera... Se lo agradecería. Si me dijeran cómo... Sería más bonito. Ah, aquí hay algo ya. ¡Pero voy a toser! ¡Voy a toser! ¡Voy a toser! Perdón. Entonces... Que me interrumpen la grabación. Es que estoy un poco resfriado. O sea, no he resfriado. Mi voz está bien. Lo que pasa es que tengo tos. Ya. Sigamos. Por aquí debimos haber ido desde un principio. Y aquí nos morimos, de hecho. Ajá. Ahora en la plataforma. ¡Uy! Ay, casi me mato. Casi me mato. Oh. ¿Cómo era eso? ¿Puedo escalar esto? Nada más fácil. Me ahorro mucho más pega. ¿O no? ¡Fuck! Me puedo matar. Los veo allí. Pauso. Resumo. Volvimos. Ya estoy en la plataforma número uno. Salto a la número dos y me mato. ¡Pauso! Resumo. Volvimos. Me di cuenta que el camino parece que... Es por acá. Y... Me caí. Y volví a subir. Y me volví a caer. Así que ya sé por dónde ir. Creo que por acá abajo. No podrá pasar. Es un asesino malvado. Matémoslo. Soluciones de la vida de los templarios. Matar a todo lo que no sea... A todo lo que no sea un templario. Bueno, matémoslo. Ya está aquí ya. Hemos cometido muchos errores pavos. Y hay que avanzar un poquito, ¿ya? ¡Toma! Como aprendimos en el nivel pasado. Que hay que... Y por acá. ¿Verdad? No, no puedo subir. Puedo subir a las plantas mágicas. Y... Aquí... Estoy siguiendo los puntos de controles invisibles. Están por acá. Y me dicen que vaya por acá. Perfecto. Y ahora... Vamos por acá. Donde hay más orbes. Awesome. Y un punto de control al fin. Eh... Lamentándolo mucho. Ahora lo acabo de recordar. No vamos a poder subir de nivel. Las armas. Hasta que tengamos 200 orbes. Y tenemos 86. O sea. Ahora es que falta. ¡Toma! Muerte al templario. Sensual que tiene armadura. ¡Muere templario! No. Ya. ¡Hasta aquí llegaste! ¡Hasta aquí llegaste! Te he dicho. ¡Maldito! Déjame bajar. Y... Ok. Y deslizarnos. Y saltar supongo. Eh... no. Bueno. Me salvó del golpe con la caída. Eso... Fue extraño. Pero bueno. ¡Muere! Oh. Me pego un combo. No le voy a dejar que me pegue un combo. ¿Cómo dijo que me pegue un combo? Un combo por el amor de Dios. Por el amor de los asesinos. Y estoy súper motivadísimo. De hecho después de grabar este video. Yo creo que me iré a grabar un video. Un viernes por la noche presenta. Que hace tiempo. Mucho tiempo. No sé cuánto. Que no grabo. Hace como... Alrededor de... ¿Tres meses? No. Yo creo que exagere. No sé. Pero voy a grabar un videojuego. Un viernes por la noche. Porque... Me siento en la obligación de... Después de grabar este capítulo de Assassin's Creed. Que es el noveno creo. Ah. Espero que le esté gustando. Y si no le está gustando. Bueno. Haciérronlo. Totalmente aparte quisiera agradecer a todos mis seguidores. Mis suscriptores. Y los estimo mucho. Muchas gracias por estar ahí presentes. Y ver los videos. Aunque... Aunque tal vez no les gusten. No sé. Dígame si les gustan estos videos o no. Esperen un momento. Me está sonando una alarma. Pauso. Resumo. Volvimos ya. Era una alarma. De mi celular. Que no había quitado. Y... Eso no. Eh. A lo mismo. No importa. Matemos estos templarios ya. Para seguir avanzando. Total. Nos queda mucho. Capítulo 1. Llevamos 7 minutos. Y a mi... Y a mi... Me gusta hacerlo de... Alrededor de 15. Porque aprovecho... El máximo que me deja YouTube. Perdón. El mínimo que me deja YouTube. O sea. No el mínimo. Pero... Me entienden. Me entienden a que me refiero. Es una cantidad o menos promedio buena. No quiero avanzar tanto tampoco. Quiero disfrutar de este juego. A menos que este templario me dé ganas de matarle. Ay. Espera. Me voy a encargar de él. Un... Y... Patada. Listo. Muerto. Esta técnica se los elimina bastante rápido parece. ¿Qué acá? Subamos. Me decía que era un punto de control. Desgraciado. Me dan cualquier cosa menos punto de control. Deme punto de control, por favor. Me hicieron caso. Gracias. Ven por acá. Eh... Nos deslizamos. Eh... Como que quedé como pseudo bugueado. Ajá. Ah, es por ahí ya. Ya caché. Ya caché dónde tengo que ir. Tengo que llegar a esto. Deslizarme. ¿Cuál tarzán? Tirarme. Y llegar. Perfecto. Eh... Bajemos. ¡Animación! ¡Excelente! Ok. No entiendo, no pasa nada. Está como paseando por ahí. Nomás. Hay un poco de persona por ahí. Eh... ... ¿Algún consejo o algo? Debo acercarme a la gente para escuchar sus conversaciones. ¡Es hora de espiar! ¡Genial! A ver Seda de calidad, tienda de caestra Niños, ya Ok, niños de calidad No dice nada Escandalosa Mujer escandalosa Ni la toqué A ver, con cuidado Pesca, debe ser atractivo También ten en mente Ok Cuidado con estos ciudadanos Que son llorones por lo que vi A ver, punto control Y sigamos caminando Ajá Aquí, quizás pueda averiguar Donde se va a celebrar Ayman es un hombre afortunado Ha sido invitado A la magnífica fiesta De esta noche De verdad, como lo sabes Me lo acaba de decir Está al otro lado de los jardines Normalmente se da un paseo por los jardines Hasta ahora Oh, gracias Su información ha sido muy útil Vamos a ir a los jardines entonces Supongo No sé O me desliza de manera sensual Como siempre Ok, piedras Que me quieren matar Eh, espérame Esa piedra no me da confianza Esa piedra no me da confianza Eh, salto Perfecto Perfecto O me caigo O me bugueo O me bugueo Ya, el golpe me arreglo Eh, calma con la piedra Cuidado con la piedra Cuidado con las rocas Que me quieren matar ¿Por qué todos me quieren matar? ¿Por qué todos me quieren matar? Respóndame Todos me quieren ver muerto Las rocas El agua Las cañerías Los templarios ¡Mi mamá! No, mi mamá no me quiere ver muerto ¿O sí? Bueno, mi mamá no La de Altair, quizás Pero la mía no Le sigamos Uy, cuidado No, no dice nada No he hecho nada No he hecho nada Son Escandalosos Llorones Neras Niñitas Ya Avancemos Y callémonos Eres Aiman, ¿verdad? No tengo tiempo Para malgastar Dime dónde tiene Una fiesta el rey esta noche Igual Jack Sparrow No tengo por qué decirte nada Lárgate Y soy el capitán I'm Man Capitán I'm Man Sparrow No soy tu genio de la lámpara Al que puedas dar órdenes Así que ¡Toma! Toca la pantalla táctil Y empecemos Toma Dos Tres Cuatro Fuck Cinco Seis La pelotita La pelotita mágica Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fuck Bueno, éxito Lo logré igual Me equivoqué poco Arr Te lo diré Pero no me mates La fiesta se celebrará En la villa de Lancer En la zona norte de la ciudad No me mates, por favor Aprecien ese book Aprecienlo Miren cómo está Miren cómo se mueve Nunca me has visto ¿Por qué te tendría que matar? Sí Claro Nunca nos hemos visto ¿Eh? No te mates Me diste penas Y cargando Guardando Y cargando De nuevo Amigos Voy a morir Y ustedes van a ser testigos de ello Mi voz Me va a matar No, mentira Ay, Dios mío Ok Hay guardias Y arqueros O ballesteros La entrada está fuertemente custodiada Pero es la única manera de entrar Por lo tanto Entraré a la violencia Porque es la violencia Es la solución Es la violencia Muerte Sangre Destrucción Caos Vengan pa'ca Toma Ajá Sigamos avanzando Eh Yo también Toma Muerto de un solo Comando Ah no Si te moriste No, no te moriste Levántate Bueno, está aturdido Eh Está lo mismo Goddammit Ajá Ajá Ay Au Eso me dolió Me lo merecía Por tanto a muertes Que Propague Así que Perdónenme No fue intencional No, mentira Si fue intencional Muere Toma patada Y Un Dos Y patada Eh Adiós Supongo Que ya estás Lo suficientemente Aturdido Ah Uno Muerte Y Golpe Ah ¿Quieres Vienes por más? Espérate Tú no Tú vienes por más Muerto Muerto Listo Sigamos Ok Acá Acá Ah Que son trampas Como da una Por lo que estoy entendiendo Au Ajay Ya cruza Punto de control Bueno, dejaremos la edición hasta acá Muchas gracias por ver Y nos veremos la siguiente edición En donde seguiremos entrando en el castillo Y Seguiremos matando gente Miren cuántos guardias hay Hay como Ocho Ya Nos veremos la siguiente edición Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube Y al nuevo en Facebook y Twitter Para encontrar la actividad más reciente Bueno, eso sería todo Nos vemos Adiós No olvides colocar me gusta al video Y suscribirte a mi canal de YouTube Además de buscarme por Twitter Y Facebook Donde encontrarás mi actividad más reciente Gracias por ver mi video